Buenos días, bienvenidos al proceso de maquillaje de Tía Allison. Bueno, empezamos con maquillaje y pelito y luego seguimos al proceso de tatuajes que se renuevan todos los lunes y jueves porque obviamente tienen todo un proceso para matificarlos, sería como la palabra, y que se vean mucho más reales y que parezcan realmente hechos con tinta. Entonces es un proceso que el equipo de maquillaje hace para hacerlos más reales. A la izquierda vamos a quitar el tigre también y el resto están como bien. Se dañó, por ejemplo, el fin de semana, obviamente, con las duchas y demás. Entonces lo retiramos con esta cinta, al principio lo hacíamos con agua micelar y nos demorábamos un montón, ya le cogimos el tiro y lo hacemos con esta cinta, cae completamente, lo limpiamos con alcohol. Este, por ejemplo, es mate, pero si viene brillante porque vienen en diferentes materiales, entonces hay un proceso para matificarlo que es con alcohol y polvos sueltos. Este delineado, ¿cómo es que se llama a mí? ¿Maya? ¿Como en diamante? Diamante. Y es para ojitos que son un poquito caídos y se hace con el ojo abierto, entonces no puedo hablar más. Ahora vamos a grabar las primeras escenas del día, los invito a que me acompañen al set. Como el vestuario de Alison es tan complicado, pues porque tiene muchas ombligueras y muchas cosas muy ajustadas, lo estamos poniendo acá. Ahora se van a fijar, ¿verdad? Es que a ver si tiene, se le nota en el pelo. pero es muy difícil alambarar a Alison. No. Dicen no. Los estamos buscando las soluciones. Ahorita les mostramos la caja del sonido, para que vean que siempre es un poquito grandecita, entonces, esconderla en ropa tan ajustada es complicado. ¿Dos millones, quinientos? ¿Really? O... o mándenme parada. Cierto, una vía puede dejar parado como los pasajeros de la noticia. Así, de pie, con malestar, no, no. Bueno, vamos a cambio de vestuario para marcar la segunda escena. Esta es la segunda escena del día, ¿verdad? Sí. Pero voy a arrancar. Estoy desde la primera. Allá está Miss Aubrey. Vengan para que la conozcan. Buenos días. Ay, Dios mío. Bueno, contémosle a la gente qué es lo que estamos haciendo acá. Acá nos cambiamos para… La escena. Y esta es la escena número dos. ¿De qué trata un poquito? Ay, la corché. Bueno, vamos a entrar al estudio, va a hacer la segunda escena y ya les vamos a seguir contando. Las que acaban de ver son escenas del primer capítulo. En esta secuencia el grupo familiar se despide. Es una escena muy importante para ellos. Bueno, una secuencia muy importante para ellos porque a partir de acá empieza esta historia con un ritmo vertiginoso y dentro de un ratito vamos a hacer escenas del capítulo cinco. A lo largo del día vamos a transitar diferentes emociones y diferentes capítulos porque en un día pues recorremos gran parte de la historia. De hecho, ya tenemos en nuestras manos capítulo veintinueve más o menos. Entonces, puede que grabemos capítulo uno ahorita y dentro de un rato vean escenas del capítulo catorce, quince, veinte, veinticinco. Es parte de la dinámica enfoco acá en grabaciones. Esta es una situación nunca vista. Muchas gracias, ¿no? Así son los compañeros. ¿Sí ven? Primera vez que salgo a esta hora. O sea, vamos a celebrar. No, mentira, yo me la gozo acá en el set. Es una rareza de verdad que no esté hasta el final. Esto que vieron es una secuencia de cuando todo el equipo ayuda a Alison a reconstruir o a remodelar la casa para la visita del instituto. Y así termina una parte de nuestro día de grabaciones en Tía Alison. Si quieren conocer más material de este estilo, suscríbanse al canal de YouTube de Canal RCN y activen la campanita. Encontrémonos. Canal RCN. 3 4 6 9 11 9 11